Y es mi corazón, el que te ha preferido a ti Ven mi amor, acércate a mi Ya no llores tanto, hagamos las paces, hay que sonreír La vida es hermosa y yo sin tus besos prefiero morir Ya lo sé, que te ha dicho mentiras Mejor amiga, ¿por qué no te cuenta que me gusta a mí? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón, me quieres bastante Mi corazón, te prefiere a ti Yo no la quiero, amor, es barato, no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, porque más difícil Y ven chaparrita, ven y acércate a mí Ya lo sé, que te ha dicho mentiras Mi mejor amiga, ¿por qué no te cuenta que me gusta a mí? Me ha hablado, me ha dicho, me gustas bastante desde que te vi Mi corazón, mi corazón, mi corazón, te prefiere a ti Yo no la quiero, amor, es barato, no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, porque más difícil Y aunque no creas, yo sé que me quieres, porque más difícil Mi corazón, mi corazón, me quiere bastante Mi corazón, te prefiere a ti Yo no la quiero, amor, es barato, no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres, porque más difícil ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video